Un hombre mató a apuñaladas a sus dos pequeños hijos en México y luego trató de ingresar a Estados Unidos donde fue arrestado. El dueño de una escuela de surf en California, identificado como Matthew Taylor Coleman de 40 años, fue capturado bajo sospecha de haber apuñalado a sus dos hijos. Así lo informaron las autoridades este martes. El arresto se produjo después de que los cadáveres de los menores fueran hallados el lunes por la mañana por un trabajador agrícola de las cercanías del Rancho Cardoso en el poblado El Descanso, cerca de Rosarito, en Baja California.